Buen día. Azul, Jorge Armando, saludos en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de la mañana de 360. Termina la conferencia matutina de este miércoles en la que el presidente López Obrador vuelve a sorprender con las ideas que expresa. ¿Por qué? El presidente expresó en la sección de preguntas y respuestas, habló sobre el conflicto Monreal-Sansores, habló sobre el tema del misil en Polonia, habló de la reforma electoral, se exhibió el pensamiento conservador, se exhibió el pensamiento y las ideas falsas que tienen algunas personas que participaron en la marcha pasada que fue en defensa supuestamente del INE y también, pues bueno, se dio oportunidad para renombrar al periódico Reforma que dijo no debería llamarse Reforma, debería llamarse Retroceso. Bueno, en fin, tocó miércoles de quién es quién en las mentiras de la semana y después de eso, entre los temas más importantes que se le cuestionaron al presidente López Obrador, fue el de la reforma electoral. El presidente dio un dato importante porque dijo, está analizando, está revisando que sí existe la posibilidad, en caso de que se rechace la reforma electoral, de que se presente una iniciativa para reformar la ley secundaria para particularmente reducir el presupuesto que recibe el INE. En ese momento, un compañero reportero de La Razón le lanza la pregunta al presidente, ¿estará ahorcando al INE una situación que molestó a los compañeros también? Otros compañeros que no han ocultado, que simpatizan con el presidente López Obrador, causó molestia y decían, pues ¿cómo ahorcar? Le decían. El compañero de La Razón volteó como también molesto por decir, ¿por qué me cuestionan? Y el presidente rechazó, no, 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 no se trata de ahorcar el INE. Y recordemos que lo que ha dicho el presidente López Obrador es que hay que, pues bueno, ver qué gastos tiene el INE, ¿no? Ya ha señalado que hay gastos, pues, excéntricos, excesivos, de lujo, que el INE mantiene una burocracia dorada, que bien, pues, podría, pues, eliminarse, ¿no? Y que el presupuesto que reciba el INE, que es lo que busca la reforma electoral, se ocupe en las cosas que realmente, pues, son prioritarias, organizar, pues, elecciones, consultas. Por ahí estaba revisando que uno de los gastos importantes que tiene el INE es la elaboración, la fabricación de las credenciales del elector. Pues bien, que el presupuesto que se destina al INE sea en esas cosas básicas, necesarias para las elecciones y no se pierda en lujos. Jorge Armando Azul, el tema, pues, bueno, que sorprendió a todos, sin duda alguna, es esta convocatoria que ya estaban adelantando, con eso arrancamos el programa al día de hoy, esta convocatoria que el presidente lanza para marchar el próximo 27 de noviembre. Una marcha que, bueno, está enmarcada en este mensaje que va a dar porque se cumplen cuatro años de su administración. Y aquí lo que quiero destacar es que nuevamente vemos cosas inéditas, ¿no? Estos cambios, esta transformación que da. ¿Cuándo habíamos visto a un presidente de la República encabezar una marcha? Yo, desde que tengo memoria y lo que conozco de la historia, no se había visto. Habíamos visto a líderes participar en marchas. Recuerdo al rector Barros Sierra que marchó en el 68 encadenado de brazos. Pero un presidente de la República marchar, creo que no lo habíamos visto. Jorge Armando Azul, ¿qué les parece? Pues nada más Felipe Calderón marchando, pero para iniciar una guerra en contra del narcotráfico y marchando con un séquito, con el secretario de la Defensa, con Genaro García Luna. Nada más, marchitas, por supuesto, en escenarios controlados, que va a ser todo un reto el asunto de la seguridad, de lo que implica el traslado de López Obrador caminando del Ángel al Zócalo. Habrá muchísimas personas que se le van a querer acercar y veremos también cómo se da este mecanismo de seguridad. Ya no tenemos el Estado Mayor presidencial. Hay cambios sustantivos, pero lo más importante, dice López Obrador, es que la gente quiere expresar este apoyo y por eso el evento que teníamos pensado sería el 1 de diciembre, se pasa al domingo 27 de noviembre para que pueda asistir más población. Ya deben estar muy molestos los adversarios, pero ahí está el gran anuncio, que es la nota del día. Todo el mundo va a estar hablando de esto. Sin duda alguna y una manera, nuevamente el presidente poniendo sobre la mesa la capacidad de fijar la agenda, pero con una cosa que tiene que ver, como decías, Jorge Armando, con un movimiento. De hecho, cuando lo plantea, lo plantea es la gente me pide que marchemos, vamos a marchar. Y son tiempos interesantes, como dices, Miguel, yo lo pondría como un tiempo y un evento que va a ser histórico, tan histórico como cuando le entregaban gallinas al presidente Cárdenas para poder pagar la expropiación petrolera. Es decir, es un refrendo del apoyo a un proyecto político que más allá de la reforma electoral, porque ya veremos esto luego cómo se traduce en la discusión legislativa, que ese es otro cantar y ese es otro terreno, pero de alguna manera esa discusión tendrá que hacerle frente y tendrá que dar cuentas a lo que se exprese en estas calles. Y ahí está la batalla política del día de hoy. Muy, muy interesante lo que estamos viviendo, Miguel. Así es, Azul, efectivamente. Y al presidente le preguntan, pues es una respuesta para mostrar músculo. Y le dice el presidente, pues no, la gente es quien está pidiendo esta marcha y que, por cierto, va a ser del ángel de la independencia a la plaza de la Constitución, al Zócalo Capitalino. A diferencia de la marcha que, pues bueno, supuestamente era en defensa de INE, supuestamente dijeron que era en defensa de INE y en contra de la reforma electoral, el presidente va a marchar más, por más kilómetros, va a llegar a la plaza de Constitución. Sin duda alguna, llamará la atención ver el poder de convocatoria que tiene el presidente López Obrador. Ya hemos visto que en la mayoría de sus eventos que realiza públicos en el Zócalo Capitalino, cuando hace un informe, pues el Zócalo luce lleno, ¿no? Ahora veremos, ahora que se dio esta marcha, ahora que se da en este marco de los cuatro años de gobierno, veremos la respuesta. Esta sin duda será muy interesante, ya veremos si se llena el Zócalo o no, cuánta gente asiste, y por cierto, el presidente va a caminar muchos más kilómetros. Y hablando que la pregunta del día de hoy es en torno a la nota del día, le vamos a preguntar a la gente, pues bueno, ya vimos que hubo una marcha el fin de semana pasado, un cierto sector de la población marchó, que pues bueno, no tuvo problema en decir que sí eran fifís. Le preguntaremos, ¿cómo ve la marcha que convoca el presidente López Obrador? ¿Participará? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y ya, ya regresaremos más adelante con las respuestas. Pues Germán Azul, ¿los conectamos adelante? Sí, van a ser innegables los puntos de comparación, porque si bien, dice el presidente, lo había comentado desde ayer, lo del 1 de diciembre no será una respuesta. Ya estaba pensado, ya estaba planeado. Pero cuando la gente le está pidiendo a López Obrador marchar, sin duda es una respuesta a lo que sucedió el domingo pasado. Sin duda, quienes apoyan la transformación, a mí me llegaron a comentar, oye, ¿por qué no convocamos a una movilización para que se vea el músculo social que ha acompañado al tabasqueño? Sin duda la gente que va a asistir tiene en mente responder ante una minoría desinformada que marchó del ángel al monumento a la revolución. Además, clasista, racista, expuesta, con videos como el que hoy saca el presidente, en donde una mujer dice que lo de Morena es un movimiento mazónico, diabólico, marxista, y para terminar con los católicos. O sea, un asunto que en los tiempos de la Inquisición, por eso quemaban personas, por ese tipo de injurias. Entonces, lamentable, pero sí, muchas personas dicen, yo voy a ir para responder. Sí, de forma pacífica, pero contundente. Y nos dices, a ver si se llena el saco. Bueno, yo creo, estimado Miguel, que los del Grupo Firme se van a quedar chiquitos al lado de lo que va a suceder el próximo domingo. Y bien decías, estimada Azul, movilizaciones que han acompañado a López Obrador, la del desafuero, recuerdo, ahí sí un millón de personas. Y si bien, dice el presidente, no va a ser una respuesta a que sí vayan los de Reforma con sus notarios y verifiquen cuántos asistentes habrá, ¿no? El del CISEN. El del CISEN que vaya Guillermo Valdés, ¿no? Quien estuvo con Felipe Calderón y que, según él, contó 640 mil personas. Y según muchos, vos autorizamos. En la pasada movilización, así es. Pero bueno. Ahí el presidente lanzó la invitación, 27 de noviembre, 9 de la mañana, del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino, la marcha en ese 9 de la mañana, la marcha en este contexto de todo lo que está ocurriendo. Por lo mientras, nosotros vamos a medir el termómetro ciudadano con esta pregunta en el sondeo. Nos conectamos más adelante. Un placer. Dale, Miguel.